Música 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 Ey mi abuelo a todos hasta de nuevo Soy Ipari y aquí estamos junto a Rattori en Esparta En una Carrerita De motocicleta De motocicletas De motocicletas De cuatro ciclos Hasta la próxima Hasta la, me cuelo Pero imbécil Eh como que esta muy mal Oh 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 Que se ha puesto bien Que fresco que encaja perfecto Pero que se ha puesto bien el desgraciado Me he calado No Mike quita que tengo que pasar yo Espera ya voy Y aquí no me puedo ni salir ni sin querer Una vez estas aquí dentro Hola rata Que tal bueno Orgulloso no es el tercero Esparta Orgulloso no ir un limo Te puedes ir un poquito a la mierda Pues estoy aquí Hombre Ayuda Que tu moto sigue ahí delante Ay que aquí hay otro Que le da la F 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 Bueno en lo que reaparecemos pasamos a publicidad ¿Cansado de hacer compras por internet Y perder dinero? ¿Haces tan buenas compras que quieres que te paguen por hacer compras? Pues Letyshop Nuestro patrocinador de hoy Es tu servicio Te registras con un clic Te instalas la extensión Y a partir de ahora Cada vez que hagas una compra Por ahí en internet Te van a devolver Parte del dinero que gastes Esto se llama cashback Y te servirá para ir ahorrando poquito a poquito Un dinero que puedes devolverte A la cuenta bancaria Al Paypal O gastarlo en otra tienda Por ejemplo Ahora mismo me estáis viendo Utilizar la extensión de Letyshop Para activar el cashback En la página de Kingwin Y voy a comprar un juego Y ahora veréis que Me devuelven un porcentaje Del dinero que he gastado Obviamente es poquito Pero poquito a poquito Me da para comprar otros juegos Así que no seáis tontorrones Si compráis por internet O tu familia compra por internet Que se instale Letyshop Ya Pero que es lo que hay que hacer Que es lo que hay que hacer A ver Hay que llegar hasta el final ¿no? O sea no se para que quieres No hay que hacer nada Para llegar hasta el final Si vas solo Ucido No He llegado El tío se pudo sientar Estaba muy motivado No se sienta Dale nanantu …no no dale tu Date tu Estaba bien Aquí hay que No Es muy peligro Estoy estoy bien Saca No Ay dios a ver estas rato 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 PHAAHAHAHA ay Dios oye hay que ver aquí bro jajajaja por aqui tu quedas hola aaaa que pasa se baja aqui perra jajajajaja pero como vamos a pasarse esta mi moto ahi en medio pero subete y vágala ee no bájate, bájala tu empújala, hay que empujarla afuera A ver yo ya llego eh, esperame dos dias Dale Raptor, esta aquí estrenándote bro, a mis brazos A mis brazos No, 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 no No, no Lo he tomado a la moto El problema es que sigue habiendo una moto En medio Subete, subete, subete Oye acabo de escribir una cosa Esto, espera Subete a la moto Esparta, no quiero asustarte, pero he descubierto una cosa ¿Qué? Espera Tu que pedo Que me caga, mira Corre, corre ¿Dónde vas Esparta? Eh, tú me lo dispares, que no me dispares Que nosotros íbamos Esparto, ahora hay tres motos Imbécil, ahora hay tres motos Cuatro motos O sea, tienes un franco ¿Cómo que tienes un franco? ¿También hay un francocinador? Tengo un franco Usarlo entre vosotros, a mi dejadme en paz ¿Qué os haces entre vosotros? A ver Minecraft Tío, pero que tengo, que la otra moto se queda en el sitio Y está aquí delante La de ahí que me mata por un franco Me mata, ¿qué? A ver, espera Puedo, puedo bajarme ¿Cuántas motos hay ahí? Ahí veo yo mucha moto Hay como cuatro Yo creo que puedo saltar en paracaídas, ¿no? Y ahora va a haber una más Espera, espera, espera Exacto, una más Ahora me acaben ya pesado May, bájate o te disparo, bitch Espera, que voy a reordenar Uy, que me caigo Voy a reordenar una puesta Y no dispare Salto en fuego Hostia, mira la que tengo May, may, may ¿Qué moto quieres que quite? Eh? Pues quiero que quites una de la rampa ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Es una pistola que os saca gente volando A ver, espiar Uy Está ahí me va No, no Uy No, no lo hagas Espera, déjame pillar el checkpoint Déjame pillar el checkpoint Vale, tengo el checkpoint No Imbécil Hay muchos motos Hay que aprovechar la inmortalidad del cangrejo No Quinta, May, crack Gordo Oye, ¿pa' qué sirven los rayos y escuetes que hay ahí, tío? Te puedo petar una rueda No, no, no No Quinta ¿Te puedo petar el cráneo? Me he desgraciado, rata ¿Qué es esto? Me he desgraciado Ay, sí, sí, he pasado No, no, no No, no, no No, no, no No, sí No, no 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 Hola, May, crack Te vi Te he visto morir No Hola, Raptor Te vi Ten piedad de mí No Ya he dicho que te vi, perra No ¿Adiós? Así me puedes dar, May, crack Y yo ¿qué hago aquí? Cago en defraudar yo Tira al plato Uhhh Tira al plato Tira al plato No estoy quieto ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El truco es ir con cuidado, es ir con cuidado y no perder ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esparta! ¡Estás super puesto a mí! ¡Uy, te adelanto, te adelanto! ¡No! ¡Esparta! ¡No dispare, no dispare! ¡Vamos, espacito! ¡Quieres dejar de pincharme las ruedas! ¡Tienes un de cuatro! ¿Cómo has hecho? ¡No! 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 ¡Que os da el frío de mí! ¡No, no! ¡Ahí llega el chepo! Tío, pero que no dejáis de explotarme. ¡Déjame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que! ¡Vale! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! Aquí se convierte en una carrera más normal Bueno, casi más normal ¡Estoy de vuelta! Vale, de mí no te deshagas O sea, a mí si me ganáis que sea de forma normal ¡Me están lanzando C4! ¡Me están lanzando C4! ¿Como pillo el C4 tío? Así por... por curiosidad ¡Pues si tienes copiado! A ver, como se si tengo C4, a ver tengo un microfusil, pues moviendo la ruletita Mina de proximidad, bomba adhesiva Ostia, pero bro Y como explota el C4, que me deje de matar, con la G, con la G lo explota, vale, 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 perfecto Se funciona, sabia, sabia que le iba a hacer, sabia que le iba a hacer, yo iba a ser, sera que me explota, sera que me explota Entonces puedo, puedo ir tirando No, no tires en esos A ver, pistola, subfusil, granada, vete al palante de una granada y que le explota, que le iba a explotar Ahí está, adiós Hasta la próxima Cuidao Cuidao que hay granada para delante No Bueno, he pillado el checkpoint, ala, y me muero yo Esta es la carrera mas absurda que hemos jugado nunca, eh Se me han perdido Eh, estoy detrás, estoy detrás Que rata A ver, esparta, esparta, yo que tu no me ría tanto, eh No vayas a ser Bueno, adiós Rata de cloaca Se estoy poniendo aquí un camino Se estoy poniendo aquí un camino Se estoy poniendo un camino rico rico ¿Que haces? Pues explota, exploten perra Ay, que no puedo explotarlo Si me muero no puedo explotar mis bombas Claro que no, pero como ahora vas a explotar, muerto Joé Esparta, quédate quieto, quédate quieto Esparta, no van a hacer eso, eh Esparta, estoy viendo tus, 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 tus granadas Uy Jajaja Eh, tienes que estar acabando, eh Pero yo solo soy un humilde servidor que vuela, pedazos TORRAAAA TORRAAAA Ay, 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 corre, corre Llega a la mitad Corre, corre Voy a la mitad, desgraciado Voy a la mitad Y no puedes impedirlo Nooo Dejad de tirarme granadas Tú que va Raptor primero Tú que tengo dos estrellas Dos estrellas Claro, menos mal, vas por ahí tirando cosas Espero que se nos va el Raptor A ver, donde estáis Ah, estáis justo a cruzar la calle Raptor Raptorcito Uy, no tendrías a escapar Que no vale disparar Que es la meta Esplócalo No, no, no He quedado segundo He quedado segundo Bueno chicos, ha sido la que reo más random Que hemos jugado en nuestra vida Pero las risas me han faltado Ahora es cuando Esparta nos saca el dedo de en medio Como en todos los videos No puedo porque he quedado tercero He ganado, he ganado yo Nooo, soy buenardo No, no es lamentable esto Lamentable Música 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 Música